de Tai y es que se dio hoy su proyecto de cumpleaños y aquí estuvo su mamá algo que conmovió a todos los fans fue este momento donde Tai estaba hablando de la pérdida de su abuela y de lo vacío que se sentía pero justamente de lo agradecido a su vez estaba con todos los fans y toda la gente que ha estado a su alrededor en estos momentos tan duros y pues si nuestro querido Tai se puso a llorar y pues su mamá estuvo ahí para consolarlo sin embargo otra persona que estaba de la misma manera fue Niu cuando escuchó la historia de Tai comenzó a llorar, se me hicieron incluso sus managers y la producción se acercaron a darle pañuelos porque él se puso sentimental viendo a Tai pero no se preocupen porque luego Niu se subió al escenario cargándole el pastelito como todos los bros literalmente este es una costumbre de bros llevar el pastel se abrazaron y si ahí estaba Tai, su mamá y Niu se tomaron fotitos y todos los fans justamente enaltecieron el gran vínculo que ellos han tenido a lo largo de todos estos años así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos ahora hablemos de Build y es que Misiela se dio a entender que iba a la corte o es lo que los fans suponen pues quiero decirles que el día de hoy salieron otros chats, unos supuestos chats en donde pues Build queda mal y si Misielas aquí los ceilandeses se enfurecieron con él haciendo otra vez tendencia a este trend y ustedes dirán por qué se enfurecieron otra vez básicamente en estos supuestos chats él está hablando otra vez mal de Mile, Apoje, Barcode, Bybel, Buzz una de las managers incluso del CEO de Beyond Cloud sobre todo las fans de Bybel se enojaron muchísimo porque piensan que Build simplemente está abusando a Bybel para cubrir todos los escándalos principalmente por lo que se dice en esos chats y pues no solamente esto, de hecho en estos supuestos chats se habla mal de varios artistas de K-Pop entre ellos Jackson 1 y pues que creen Misielas los fans de Jackson que ustedes sabrán tiene un fandom enorme hicieron tendencia a este trend y Misielas esto ha traspasado fronteras porque ya está en Weibo y si todos están enfurecidos los fans del K-Pop porque se nombra a diversos artistas en estos chats y las fanbase se han enojado muchísimo y quieren una disculpa y quizá lo más grave fue por el lado de los chats que se refieren a los fans y si aquí se referían de una manera muy despectiva al fandom tailandés y también a los fans chinos ustedes saben que las fanbase chinas son súper poderosas y pues ver que se referían de una manera súper despectiva pues hizo que los fans de allá se dividan entre los que quieren creerle a Build y entre los que ya no le creen muchas personas argumentan que ya no pueden creerle porque los chicos de Beyond Cloud anteriormente ya lo dejaron de seguir si ellos no lo hubieran dejado de seguir aún hubieran creído en Build y que estas cosas no son verdad pero como esto no pasó y los chicos ya no tienen ningún vínculo en redes sociales pues hace creer que los chats del día de hoy son reales los fandoms del K-Pop que ustedes saben es un género muy seguido y cuando alguien toca a sus artistas ellos van hasta las últimas consecuencias por lo cual mis cielas esperemos que todo se solucione y pues sin duda nosotros estaremos informándoles todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de nuestros gemelos brillantes y es que justamente Bright encabezó la portada de la revista Lips con su rotunda belleza y es que Bright es una persona bella y es algo que nadie puede negar porque Bright Bachirahuit es la persona más bella del mundo pues agárrense en que eso no es todo el día de hoy personas que trabajaron con nuestro lobito publicaron una foto con él y muchas personas notaron que detrás de ellos estaban las chanclas de Bros y estas chanclas tienen historia principalmente porque son unas chanclas que tiene Bright a juego con Gwyn dejando en claro que no solamente Gwyn lleva las cosas que le compra su Bros sino también Bright porque ir a juego es cosa de Bros así que siempre juntos, nunca y juntos ahora hablemos de John Dung y es que luego de haber escuchado a John decir que ama a la persona de los labios rojos es decir a Dung y en la revista japonesa puedes básicamente escuchar a Dung decir que ama a John pero sobre todo las palabras de John fueron las que más resonaron donde le dijo yo también te amo, muchas gracias por salvarme la vida muchos entienden o sobreentienden que John se refería a esta parte porque Dung llegó en un momento en el que John lo necesitaba muchísimo Dung fue ese aliciente que tuvo John para continuar pues pongas en la peluca porque el capitán de estas relaciones es decir el mejor amigo de Dung subió estas fotos de John Dung grabando aquí de una agenda en el Q20 y pues no fueron los únicos porque Dung también subió una foto en pareja con John y esta Instagram Story en donde los dos están dando un beso sí mis cielas porque ellos son la pareja de los besos y pues ahí estaba John con su chico de los labios rojos por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos ahora hablemos de Buzz y Noeul y es que luego de haber escuchado a Ta decir que Buzz le había pedido encarecidamente que cuide a Noeul y sobre todo que lo anime porque Noeul tiene miedo escénico pues yo les dije que Ta hizo un tren junto a Santa y pues muchas personas se preguntaron si estaría o no con Noeul y pues que creen mis cielas, claro que estaba con Noeul los dos se fueron a turistear apenas llegaron a Japón y estuvieron juntos porque esta ship imaginaria ha nacido y el día de hoy que tuvieron un evento también estuvieron juntos pero Noeul como es shipiable con todos estuvo incluso con los chicos de GMMTV con Puguin, Ford y Satan Noeul es el shipiable de esta situación pero no se preocupen porque él por encima de todo lo que estaba haciendo en Japón cuando le tocó el evento a Buzz en Tailandia lo primero que hizo fue ir a ver los posts de su querido Daddy Buzz y pues por supuesto que le dijo él es muy guapo que si mis cielas ir a piropiar a tu bro por encima de tus ocupaciones es una prioridad entre bros y pues si mis cielas algo que se destacó es que Noeul en el Taipop estuvo ahí sacándose la chaqueta algo que recordó a lo que pasó hace dos días en donde Buzz estaba diciéndole a Noeul ponte el saco, ponte el saco miren él no se quiere poner el saco porque mis cielas él sabe cómo cuidar lo suyo y sin duda nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos ahora hablemos de Gen 4 y el en vivo que dio a Mark y es que justamente él mencionó que Gen 4 son muy distintos fuera de cámara y él explicaba justamente esto que Gen puede portarse valiente y tomar un labial lo estaba ejemplificando diciendo puede tomar un bálsamo labial y decirle me lo voy a poner quieres ponérmelo tú y pues 4 por encima de que podría intimidarse él nunca lo hace él dijo Gen puede ser valiente pero 4 es mucho más valiente que él porque si Gen le dice ven aplícame labial en los labios él rápidamente le dice vamos yo lo haré si mis cielas él dice que no se inmuta por nada y jamás se intimida por Gen y pues dijo si 4 dice vamos Gen se pone así en una actitud de respirar profundamente como cuando uno suspira pues él estaba ejemplificando eso dijo 4 es una persona que no se inmuta no se siente cohibido por nada mientras que Gen si se pone nervioso pero lo deja 4 haga lo que quiera hacer o cuando están jugando pues lo deja pero él siempre está suspirando Gen podrá ser valiente pero definitivamente 4 lo es más y pues respecto a estas declaraciones los fans han destacado que Gen es una persona que él también le encanta jugar él primero lo incita pero luego se asusta porque 4 siempre termina dando el primer paso literalmente si él se acerca a su cara 4 siempre está preso y dispuesto para darle un beso él jamás se pone nervioso ni nada destacan esto que ellos son tal para cual así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de nuestra pareja locamente enamorada y es que justamente Naravid reposteó esta historia de Japón en donde estaba Puguin diciendo yo también te extraño te amo y pues si eso nos tenía clowns quiero decirles que Puguin en su intervención en Japón se le preguntó si habrá alguna serie nueva para ellos o alguna canción y Puguin dijo que se prevé que este año salga Wednesday Club que viene siendo en la core en donde él está sin embargo escuchen bien él dijo es posible que tengamos que esperar hasta el próximo año pero prepárense porque vamos a tener muchísimos proyectos sí misielas él dio a entender que tanto Pong como Puguin ellos van a tener series es algo que viene enmarcado en la anterior entrevista en Mistin en donde se les preguntó si tendrían trabajos y Puguin dijo te refieres a los trabajos juntos como pareja una serie y Naravid al final terminó diciendo que sí hoy puesto del mundo recalcó que ellos también son los que van a tener en el 2024 series de pareja porque andar juntos todos los años es cosa de bros así que siempre juntos nunca y juntos y vamos a terminar estas noticias hablando de Jack y Chad y es que misielas luego de haberlos visto darse tremendos besotes en los trailers pues agárrese ustedes saben que Chad tiene un patito de juguete y pues que creen misielas él estaba compartiendo el pato pero con su querido Jack y ahí estaban los dos en la onda del amor hasta que tiraron al pato hacia un lado porque Jack quería abrazar a Chad y pues no solamente quería hacer eso porque en el reciente tiktok que subieron ahí andaba Jack con ganas pero con ganas de querer darle un beso a su bro porque querer darte un beso con tu bro es cosa de bros así que siempre juntos nunca y juntos